Para la prevención de las enfermedades, es el conocimiento que tiene el médico del paciente. Si está familiarizado con él, su diagnóstico es más acertado. ¿Y por qué hablas así? ¿A qué te refieres? Pues así, a tu manera de decir las cosas. Siempre abusado, como si cada cosa que dijeras fuera importantísima. Antes que nada, lo que acabo de decirte sí es importante. Y luego me expreso de una manera educada y correcta.